¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos recueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos, y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental.